Hora de enfrentarse al enemigo Bueno, vamos a darle caña Vale, ya estamos ¿Qué ha pasado? Mi mano ha entrado y me ha dado un pollazo en el codo Literalmente Qué cabrón ¡Vale! Vale, ya estamos ¡Vale! 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 Tengo que tener cuidado que viene alguien, creo. Tengo una caja de placa. 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 Vale, el de arriba lo he puesto fino Le he tirado un ataque al mortero Arriba, arriba, arriba Muerto, me he quedado uno, me he quedado uno Vete, vete, borja Lo he matado, tío Se ha matado uno, tío Eh, se han muerto los dos Buenísima Vale Eh Las armas chudas O las armas si quieres No, no, voy a caer Falcón, papi Aquí hay de todo, mira, aquí en el agua hay cosas también Sí, claro Voy a comprarte un reviví aquí en la tienda No, eh, bueno, tenía yo aquí un reviví Sí o no? Un momentito, dame un segundo que lo busque Tenía por aquí un reviví, pero no sé Vale, vale, estoy contigo Vale Tiene reviví y todo Tengo un dron bomba, si me cubre lo tiro Yo tengo otro Yo tengo otro, ¿lo tiramos a la vez los dos? Vamos a tirarlo Dale, dale calle Vale, no veo a nadie, tío Vuelve acá, para verte, a ver si veo a alguien Mira, aquí hay gente, vamos por aquí ¿Dónde? Aquí Mira esto, mira esto, mira esto Ay, ha cerrado la puerta el cabrón Arriba, 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 arriba Arriba Vale, vamos por donde arriba ¿Qué placa rota? Ay, casi le llego Yo no tengo fantasmas, ¿tú tienes fantasmas? No Vale UOV nos están viendo Deberíamos comprar Dame el dinero, voy a por UOV Te acompaña Vamos a la tienda de aquí Vaya tela Vaya tela Vaya tela, ¿qué te has caído? Mira, aquí hay gente Hay las armas Mira allá arriba Cuidado que nos apuntan Nos apuntan, nos apuntan ¿Qué? ¿Están daos? Joder, lo puse ¿Qué? ¿Qué es la puta? Yo es que no tengo franco, tío ¿Viene empacado, nota? Sí Bueno, está acabado Coyendo su arma Lo acabo de ver yo Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Vale, lo veo A mí nada A mí nada Arriba hay otro Arriba hay otro Muy tocado de arriba, tío Las estaciones de suministros ajustados Ajustados Tiene cuidado por el otro lado A mí nada No hay dinero Así que hay liquidación Le tiro ataque yo tengo un ataque de precisión pues tíraselo, de precisión pero a ver si no, de bombardeo, a ver si, a ver si lo matamos aquí ya uff, super tocado eh tiro caja de placa aquí abajo eh, de la derecha, apúntame aquí, cuidado uff, ha zartado eh vete pa'ca conmigo, estamos más altos vete pa'ca, loco oooh monstruo equipo entró en la zona segura como que de una va a apuntar el palo ahi va tonto cuida que nos apuntan de detras de ahi de ahi a que esta muerto el tonto a los mamaderos va a caer otra vez arriba supongo tengo a dron bomba me cubre tíralo tíralo si te cubro tíralo y vete para allá donde va no esta allí? no ves a nadie? no me sale nadie no me sale nadie cerca ve como va esa es la que yo estaba usando esa va bien va bien no? voy a caer yo mientras otra vale donde va? donde va? pero vente ahora para arriba que tenemos posicion vale estoy yendo para arriba Borja podemos ir enfrente no? vamos ajiji enfrente buena tío vamos aquí enfrente por aquí eso no? vale vamos a subir tienes claymore o algo? no tío tengo humo y cuchillo mira allí hay gente que hace? que hace? que hace? eh cuidado te vas a hacer puente borja y allí me apuntan cuidado me apuntan cuidado me apuntan de allí que peligroso que peligroso vamos a quédate aquí esta zona buena bro ah hay que moverse loco vale pues vente para acá espérate espérate tranquilo con cabeza tengo humo vale? espérate Borja espérate espérate que nos podemos poner aquí arriba a los campers pero que se cierra? se cierra? es verdad es verdad es verdad me revientan ¿quieres máscara? si pero vente por aquí vente por aquí pues venga vamos ay mira 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 vente por acá aquí 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 hay gente arriba no? hombre hay gente gente aquí la gente vale cuidado que nos disparan de arriba Tienen que venir para acá, loco, pendiente, pendiente aquí. Cuidado la escalera. No veo el humo. Va a salir por el agua. Vienen más gente por ahí. Apuntan de detrás. Mira, 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 hasta aquí. Cuento. ¿Faltan? Uno. ¡No! ¡Joder! ¿Dónde, loco? No, te lo he marcado, p***. ¡Qué buen, Alvarito! Está grabada, eh. La grabamos y la subo a YouTube. Madre mía, loco. ¡Impresionante partida! ¡Qué f***ing go! ¡Qué buen, Alvarito, coño! ¡Qué buena, tío! ¡Buena, bro! ¡Dios! ¡De ese bar, man! ¡Bien! ¡Aton! ¡Madre mía, loco! ¡Así buenísima! ¡Qué buena! ¡Qué bonito, Alvaro! ¡Qué bonito! ¡Dios! Buena, bro Qué bien lo hemos jugado Qué bonito lo hemos jugado Muy buena